Música Permiso autorizado por la empresa a un trabajador para la realización de un curso dirigido a la obtención de una acreditación oficial, incluidos títulos y certificados de profesionalidad, así como los procesos de reconocimiento, evaluación y acreditación de las competencias y cualificaciones profesionales. Se bonifican a la empresa los costes salariales correspondientes a las horas laborales que el trabajador invierta en su formación, con un límite de 200 horas por permiso, curso académico o año natural. La denegación por parte de la empresa solo puede estar motivada por razones organizativas o de producción.